EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle en Doral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. America Cell, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida en Doral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan el Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Botero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Y con ustedes, la leyenda. Orlando Urdaneta. ¡Ay! Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. Qué bueno que están allí. Si somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Hoy, con esta garganta que Dios no me dio. Ay, yo sé lo que voy a hacer, chicos. Ya vamos a resolver. Perdón que estoy encuadrando para los amigos de Instagram. No, tenemos sintonía en todas las redes. A ver, ¿cuál es ahora el problema? Ahora la corbata. Peínate. Acomódate la corbata. Pero fíjense, ellos esperan que yo esté en el aire. Entonces ahora empiezan, peínate, acomódate la corbata. Cepillate los dientes. Ahí está. Saludamos a nuestro director que regresó, nuestro director oficial, el señor Carlos Frick. ¿Qué dice? ¿A quién? Ah, ¿te laxaste? No, yo me sé muy bien mi libreto. ¿Tú sabes cuántas horas paso yo en las mañanas estudiándome esto? No lo del nudo, sino lo del libreto. Carlos Frick, que nos fue a representar a todos ante el Seguro Social, el embajador de la tercera edad. Vino Buchón y dijo que él no se iba a traer ese billetero. Le dijo, bueno, mijo, está bien. Entonces le dieron lingotes. Llegó lleno de lingotes. Por lo menos, dicen los que lo vieron, que seguro que los tenía guardados en los bolsillos del pantalón atrás porque le colgaba una cosa aquí atrás. Ah, ese era el pañal. El pañal es un comentario del señor Cedillo. No fue mío. De su compadre. Para que los siga invitando a parrilladas escondidos en su casa. Bueno. Ayer fue el final de temporada de Visa para un sueño. Y quiero aprovechar, con el permiso de ustedes, de usar un poquito de este tiempo para darle las gracias a mi amado Raúl González. Para darle las gracias a Manuel Mendoza por haberme invitado a compartir con ellos. Para decirles lo feliz que he sido compartiendo con tantas y tantas figuras con una maravillosa y extraordinaria dupla en producción de Eduardo Ortiz. Y de Martí Capabón, que componían junto con su gente un equipazo de primera línea. A los bailarines, a los bailarines, a los bailarines, a las estrellas con las que compartí. A Malena Burque, a Beatriz Valdés, a Roxana García, a Liliana Morillo, a Danly, a Bianca. A todas las amigas y los amigos, no me olvido de nadie, de ahí, del camerino mío, por supuesto. A Eduardo Ortiz lo nombré, ella Martica. Y a las damas, a los chicos, a todos, mi abrazo, mi saludo, mi consideración y mi cariño. De verdad fue una experiencia muy, muy divertida. Los bailarines, los músicos, el maestro Puchi Suente. Fue una experiencia única, fue una experiencia única. Ayer, por supuesto, los sentimientos eran encontrados. Por un lado, pues la alegría, la euforia, que habíamos llegado con éxito. Unas funciones, los tres días, las cuatro funciones de los tres días llenas. Y ayer un soldado, que la gente se salía por los balcones. Y eso nos hacía muy felices, pero claro, entristecía al final. Y entonces después hubo una celebración en casa de unos buenos amigos que fueron sponsors de la obra, la gente de 77. Porque estoy hablando para adentro porque no tengo voz. Voy a intentar hablar con mi voz. Si se me sale un gallo, no se rían. Sí, es que la fiesta fue larga. Allá se bebió, se brincó, se bailó, se gritó. Y por supuesto, la garganta cobra su labor de ayer. Bueno, gracias, avisa por el sueño. Gracias a todos. Y a todos los que nos acompañaron, gracias de todo corazón. De verdad. Y a los que se la perdieron, después dicen, ay, pero yo, bueno, mi amor. Sí, sobre todo a ti. Y fíjate, fíjate el respetuoso silencio que guarda mi productora. ¿Verdad? El respetuoso silencio porque ella sabe que está en falta. Ahora, pero ¿sabes qué pasa? Que eso es teatro y teatro bueno. Entonces yo entiendo que a ustedes no les guste. Bueno, continuando con mi programa, hecho para gente pensante a pesar de que lo hacen ellas. Les cuento. No se hace pipí en París. Un video musical contra las personas que orinan en público se hace viral. O sea, no se puede orinar en público. El Ayuntamiento de París ha publicado en su página de Facebook un video musical en el marco de una campaña contra la micción pública que se ha hecho. O sea, que en París eso ahora se va a llamar micción imposible. Se ha hecho viral, desatando tanto indignación como burlas en las redes sociales. Eso lo informa BFM TV. Ahí está. ¿Está? ¿Lo veo? ¿Y él por qué se quita la bucanda para ser un video? Ay, perdón. ¿Y él vestido con papel toalés? C'est vrai, oui Ça me sent pas le pipi C'est Primo Cedillo Bueno, si yo viviera en París Ya me hubiera orinado Qué largo Qué largo Sigue, Milano No sé, yo creí que había un ponche Pero no veo el ponche Creo que se va a terminar así mismo Sin pena ni gloria Ahora, una encuesta aquí privada Tú sabes que ya pasó de moda Que los hombres hagan pipí de pieno Tú no te sientas Entonces, ¿para qué me estás preguntando eso? ¿Tú Cedillo? Sí, sentadito Sentadito, ¿verdad? ¿Freak? Sentadito Bueno, claro, depende En la calle ni a balazo Porque lo bueno de hacerlo sentado Es que puedes seguir usando el celular Los invito a descargar la aplicación de EBTB En su teléfono celular Para que estén conectados Con nuestra programación Desde cualquier parte del mundo Claro Claro, tú sabes lo difícil que es Todo el operativo Sentado Sentado Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!